Música Quienes ingresan a esta escuela de fútbol aseguran que la dedicación y la disciplina garantizan el buen desempeño de los futuros jugadores profesionales Las ganas de aprender a jugar bien fútbol está basada en la admiración por jugadores de la talla como Leonel Messi o Cristiano Ronaldo Mucho porque yo antes no jugaba casi nada y ahora ya que nos ponen a ser físicos jugamos fútbol, tiramos a la cancha, aprendí mucho de eso ¿Qué tanto te dicen los profesores? Que eres el delantero del equipo, que soy bueno, que soy el que meto los goles, soy el goleador Incluso en esta institución de formación deportiva hay espacio para ciudadanos venezolanos que buscan olvidar la pesadilla que vive actualmente su país Bueno, no sé, bien porque siempre está atento a nosotros, nunca falla, nunca falta los entrenamientos y nada más ¿Admiración por algún jugador especial? Messi No sé, desde chiquito lo he visto y me ha parecido buen jugador La visión de estos pequeños jugadores es fortalecer su proceso de cara a futuros compromisos municipales y regionales